Buenos días, hoy es martes 28 de abril del 2020. Recordemos que hoy se escribe con H y la H es muda. Martes se escribe con M, martes M, M. Y abril se escribe con A. Vamos a recordar los días de la semana y los meses del año. Recordémonos que los meses del año son 12 e iniciamos el primero es enero. Enero se escribe con E, febrero se escribe con F, marzo se escribe con M, abril se escribe con A, mayo se escribe con M, junio se escribe con J, julio también se escribe con J. Agosto se escribe con A, septiembre se escribe con S, octubre se escribe con O, noviembre se escribe con N, y diciembre se escribe con D. Recordemos que estamos en el mes de abril. Y los días de la semana recordemos que es lunes, martes con M, miércoles con M, jueves con J, viernes con V, sábado con S. Recordemos que los sábados no teníamos clase ni el domingo, y el domingo es con la D. Ahora vamos a ubicarnos en el calendario donde nos muestra el mes en el que estamos, que es el mes de abril y el año 2020, y nos muestra los días de la semana. Hoy estamos a martes 28 de abril del 2020. Vamos a ver alguno de los tres videos de conciencia fonológica, le vamos a pedir al papito a la mamita que nos escoja uno, o ustedes eligen cual quieren ver, y nos encontramos ahorita aquí. Bueno, listo, ya vieron el video, entonces vamos a mirar que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a ver qué es el cuento nuevamente, y en cognitiva vamos a ver grande, mediano y pequeño. Recordemos que el cuento es una narración, ya sea de sucesos que han pasado o imaginaros. ¿Listo? Hoy vamos a ver el cuento de Ricitos de Oro. Entonces vamos a pedir al papito, a la mamita, que nos muestre en el video del cuento de Ricitos. Acuérdense que Ricitos, aquí me ven el mouse, Ricitos es con R, Ricitos, ¿listo? De oro, O, de oro. Entonces vamos a ver el cuento y nos encontramos aquí, bueno. Listo, vamos a recordar qué fue lo que vimos en el cuento, en el video. ¿De qué trataba el cuento? ¿Cómo se llamaba Ricitos? ¿Y Ricitos con qué se escribe? Con R. De oro. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con Ricitos de Oro? ¿Quién era Ricitos de Oro? Era una niña, como su cabello era tan amarillo, le decían que tenía los rizos y era churquita, así como la profesora. Pero mona, le llamaban Ricitos de Oro. Ricitos de Oro se fue al bosque y encontró una casa. y en la casa habían tres tazas, una grande, una mediana y una pequeña. ¿De quién era la grande? Ah, del papá. Ella empezó a probarlas y se dio cuenta que la grande estaba muy caliente, que la mediana estaba muy fría, pero la pequeña estaba apenas tibiecita, rica, así como a ella le gustaba. Luego encontró tres sillas, una grande, una mediana y una pequeña y la grande estaba muy alta, la mediana estaba incómoda y la pequeña estaba perfecta, pero ¡pum! se rompió, no la soportó. Así que fue a conocer las habitaciones y encontró una cama grande, una cama mediana y una cama pequeña. En la cama grande le pareció que estaba muy dura, en la cama mediana le pareció que estaba muy blandita y en la pequeña estaba perfecta, apenas como a ella le gustaba, así que le dio mucho suerte. Los tres ositos, que eran los dueños de la casa, regresaron de un paseo que habían hecho en el bosque y el más pequeño preguntó, ¡oh! ¿Quién se ha tomado mi taza de comida? Luego preguntó nuevamente el oso más pequeño, ¡oh! ¿Quién ha roto mi silla? Luego fue a la habitación y se dio cuenta, ¡oh! ¿Quién está durmiendo en mi cama? Marrecitos de oro, a ver que la habían sorprendido, salió corriendo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gusta el cuento? Súper chévere, ¿cierto? Ahora vamos a decirle a los papitos que nos deje ver un video que nos van a enseñar los tamaños grande, mediano y pequeño. Hay dos videos que le envió la profe, vamos a ver los dos videos y luego nos vemos acá. Bueno, ¿listo? ¿Viste el video? Ahora vamos a recordar en el cuento quién era el oso más grande. ¿Quién era? Papá oso. ¿Y quién era el oso mediano? Mamá osa. ¿Y quién era el oso más pequeño? Pequeño, el bebé oso, ¿cierto? El pequeño, el niño oso. Entonces, grande, mediano y pequeño. Ahora vamos a cantar una canción de los ositos, ¿quieren? Bueno, entonces vamos a leerla primero y luego la vamos a cantar. Entonces empieza así. Yo tengo un osito, un osito, ¿de qué? De lana, que duerme, que duerme conmigo siempre en la cama. Bueno, anoche mi osito se puso a llorar y yo con un dulce lo hice callar. Mañana temprano le voy a comprar un par de zapatos para caminar. Ahora sí vamos a cantarla. Yo tengo un osito, un osito de lana. Siempre se duerme conmigo en la cama. Anoche mi osito se puso a llorar. Y yo con un dulce lo hice callar. Mañana temprano le voy a comprar un par de zapatos para caminar. Un par de zapatos para caminar. Ahora lo vamos a hacer más rapidito. Yo tengo un osito, un osito de lana. Siempre se duerme conmigo en la cama. Anoche mi osito se puso a llorar y yo con un dulce lo hice callar. Mañana temprano le voy a comprar un par de zapatos para caminar. Un par de zapatos para caminar. Vamos a repetir la canción. La vamos a cantar con los papitos que tienen mucha mejor voz que la profesora. Ellos cantan mucho más bonito. Vamos a cantar el osito de lana. Y luego le hacemos un video a la profe y se lo enviamos. ¿Listo? Para que ella mire cómo se la aprendieron. Ahora voy a explicar la tareita. Vamos a colorear y vamos a pegar según el tamaño de los objetos. Entonces, ¿a quién pertenecía la cama grande? A Papá Oso. Entonces, la vamos a pegar aquí abajito. Mire que aquí me indica que voy a pegar acá. Vamos a pegar las sopas según el tamaño. Aquí las sillas. Y acá las camas. Entonces, yo no puedo pegar una sopa acá, ¿cierto? Porque aquí me están diciendo que peguen las camas. Entonces, vamos a prestarle mucha atención a los tamaños. Y los vamos a pegar según como indica. Grande, mediano y pequeño. Luego vamos a recordar el cuento. Entonces, vamos a colorear. Y vamos a pegar los dibujos en el lugar correcto para completar la historia. Entonces, Ricitos de Oro entró en dónde? En la casa, ¿cierto? ¿De los qué? En la casa de los osos. Ella se... Entonces, vamos a recordar con los papás qué pasó. Y vamos a ir pegando en cada uno de los cuadros. Bueno, aquí, ¿qué personaje lo hizo? Entonces, dice, lee las oraciones, recorte y pegue en cada una el personaje que corresponde. Entonces, se tomó toda la sopa del cuenco pequeño, de la taza pequeña. ¿Quién fue la que se la tomó? ¿La mamá y el papá oso? ¿Los tres ositos? ¿O Ricitos de Oro? Entonces, ah, Ricitos de Oro. Entonces, vamos a ponerlo acá. Ahora, ¿quiénes cocinaron una sopa? ¿Será que es que los niños pueden cocinar? No, entonces, solo papá y mamá osa. Y así sucesivamente, seguimos leyendo con la ayuda de los papitos y vamos a ir preguntando quién fue el que lo hizo. Luego, vamos a aplicar a Zerrin y intentar escribir la palabra O-S-O. Vamos a intentar escuchar y vamos a mirar cómo crees tú que se escribe O-S-O. Luego, papito, mamita, abuela nos va a colaborar a escribir como los grandes escribimos O-S-O y luego tú lo vas a transcribir. Bueno, recuerden que cuando estemos escribiendo de los tamaños de las letras, de las letras altas, de las letras, de las altas, de las que tienen cola y de las letras chaparras, que son las letras de la tortuga, que ellas no se salen del renglo. Entonces, pues, darle mucha atención a los papitos de cómo se tienen que hacer las actividades, hacerlas con mucho amor y paciencia. Bueno, chao, chao.